Yo cuando casi me muero por las drogas, güey, tuve un cambio muy cabrón, porque empecé a valorar la vida, me puso en perspectiva, el tiempo para mí es lo más valioso, la salud y el tiempo y la amistad y otras cosas, mucho más que el dinero, por ejemplo. Claro, o el tiempo es dinero. Sí. Y el tiempo es vida. Es vida, entonces a mí ya es muy difícil que me puedan comprar, por ejemplo, ¿no? O sea, ya un proyecto que me hablen. O que te puedas vender también. Ajá, que me hablen para un proyecto, si me significa tiempo lejos de mi casa o de lo que amo, etcétera, ya no, ya lo pienso dos veces. Después de haber vivido todo el problema de las adicciones. Entonces eso. Pues fue tu maestra la adicción, ¿no? Sí, no la cambio por nada. Cachetada de la vida. Sí, claro. Casi me muero y no la cambiaría por nada. Entonces me acerqué a, por eso ya no como carne. Digo, la carne fue más reciente, la adicción ya fue hace algunos años. Sí. Este, pero, pero, este, me cambió todo, güey. Entonces quiero ayudar, quiero, empecé a ver más allá de mí. Siempre estuve trabajando por mí, para mí, que era mejor para mí, y yo, 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 güey, ¿no? ¿Qué personaje? ¿Cuándo hay más billete? ¿Este personaje a qué me lleva? ¿El otro a qué? Ahorita ya... Money, fame, empower. Sí, güey, pero... Dinero, poder, infama. Sí, pero ya que lo probé, dije, pues, o sea, está bien, ¿no? Pero... Pero te sientes medio vación adentro. Ajá, dije, no, güey, ahora quiero pensar más allá de mí. Y a lo más inocente que veo en este planeta es a los animales, güey. Sí, ya. No tienen, los lastimamos mucho, güey. Bastante. Y, 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 y quiero hacer algo por eso. O sea, de repente empecé a preguntarme cosas como, bueno, si me cargaran el payaso mañana. Sí. Y me dijeran, bueno, ¿te divertiste? Sí. Si te cargas el payaso, ¿quieres que te enterremos o te quemamos, güey? Lo he pensado bastante, güey. Yo creo que... Dilo ahorita, güey, porque yo me quiero, yo me encargo. Sí, porque tiene mucho que ver esa madre, güey. Yo quiero que me quemen. ¿Tú quieres que te quemen? Sí, que me lleven por todo el mundo y que me, y que, y que me pongan en Singapur, que me pongan... Todos los países donde haya estado, quiero... A huevo. A huevo. ¿Eso qué quiere decir, güey? Que él me da besitos. ¿Te quiere? A huevo. Te confía en ti, el vea todo. No hace mucho esto, él no, 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 no va con cualquier persona. Y este... Entonces, ¿qué, güey? ¿Te tomamos o te enterramos? Pues, haz lo que quieran, lo que gusten, güey. No, 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 no. Es tu sol, es tu espíritu. Entonces, ¿cómo honramos a tu espíritu? Bueno, que hay un cerro que me saquen los ojos de los cuervos. ¡Ay, güey! Entonces, tú eres vikingo, madres. Es que a mí, abajo de la tierra, no. No, no, pues tú digas, güey. Pues tú quieres. Sí, güey, fíjate que no lo... Pues piénsalo, güey. Pues lo voy a pensar. Sí, porque estás hablando que si el último día te llega a caer el payaso, pero entonces lo demás... Es que... Mi punto es que... Lo que iba a decir es que... O sea, si me preguntaron... Y nada más pensaste en ti, cabrón. Ajá. O sea, it's only about you. O sea, bueno, ¿qué hiciste, güey? Ah, pues yo me la pasé. Hay que cuidarse uno mismo y uno mismo y uno... ¡Está bien! Sí. Porque si no, no puedes ayudar a los demás. Sí. Hasta un punto. Sí. Pero ¿y luego, güey? Estás saludable, sí. Como tú lo definiste muy bien. Porque tú lo que tienes, que también admiro mucho, es que estructuras las ideas, güey. Yo soy a little bit all over the place. Tú eres más estructurado, güey, ¿no? Entonces tú le pusiste nombre a muchas cosas, güey. Which is great. Aparte virgo mía. Ajá. Entonces dijiste, que tú ya estás bien contigo mismo y luego vas a ayudar a los demás y luego es outside, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Intima space. Outside. O sea, que ya piensas en ayudar, en hacer algo por los demás. O sea, que ya estás bien contigo. ¡Gracias!